Dios le bendiga, vaya conmigo al libro de Esther, capítulo 4, aleluya Esther, libro de Esther se encuentra antes de Dios, capítulo 4, el libro de Esther capítulo 4, vamos a leer a partir del rezo 11, que lindo, amén, gloria Él se encuentra antes del libro de Dios, salvo, y le encuentra a Esther, gloria a Dios gloria a Dios, amén, amén, a partir del verso 11 vemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén, todo cierto del rey y el pueblo de la provincia del rey sabe que cualquier hombre o mujer que entra al patio inferior para ver al rey sin ser llamado en una sola legal y respeto al padre morir, salvo a quien el rey es que tiene el centro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días, y dijeron a mandoqueo las palabras de Esther, entonces digo, mandoqueo, que respondiese en la entera, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceré, y quien sabe si para esta hora ha llegado el rey, y este dijo que respondiese en la mandoqueo, y reúne a todos los judíos que se hagan en sus noches, y a llamar por mi, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día, yo también conmigo, entonces dejaré una ley igualmente, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca, entonces mandoqueo fue que hizo conforme a todo lo que le mando a Esther, que es así, por si no, ya me ilusió con su palabra, aleluya, aleluya, gloria a Cristo, aleluya, Dios me bendiga a la verdad, repuesto al nombre de la maldad, me congreso en la iglesia, mi deputado de Jesucristo, a toda tan sincarnate en el sector del corazón rico, arregló, ahí está con su suerte, la gracia, la misericordia de Dios, el ministerio, misionero, misionero, libertad para la misión, llevando el evangelio hasta donde el segundo perdita llegar, sin ponerle pelo ni condiciones a Dios, no hay tierra de paz a Dios, no hay tierra de paz a Dios, no hay tierra de paz a Dios, yo creo que antes de 2007, si yo creo que antes, somos hermanitos, y yo aunque somos amigos contigo, pegados, pero somos casi hermanos, por detrás de esa amistad que llevamos de 8 años, cuando vivían allá en la sección de Simón Bolívar por él, en Sánchez Mayas, en Sánchez Mayas, para mí es una bendición estar por aquí, ella me habló, el toque de piedra, le digo, miratele ese toque de piedra, y aquí estamos, porque quiero traerle una palabra del parque de Dios, que Dios bendiga a ella también, que Dios bendiga a ella también, que Dios bendiga a sus pastores, que Dios bendiga a la hermana Daniela al venido que está afuera, que Dios bendiga a donde quiera, que se encuentre, quiero bendicarte en esta mañana, con el tema, para esta hora has llegado, para esta hora has llegado, muchos quizás están aquí porque alguien los invitó, quizás alguien está aquí porque quiso sacar el tiempo para venir a la iglesia, quizás alguien está aquí fuera de su voluntad, quizás alguien vino porque tiene una necesidad, quizás alguien vino porque tiene que le odiar, quizás alguien vino porque está esperando la respuesta de Dios, quizás alguien vino porque está esperando un milagro de Dios, quizás alguien vino porque está en un estado 9-11, en una emergencia, y entiende que solamente Dios tiene respuesta a su situación, quizás alguien vino porque está ocupado por la situación en la que se encuentre, en la que vive, y no encuentra una salida y dijo, no voy a ir a la iglesia, le invitaron al culto, o quizás no quería venir para acá y sintió motivación en mi vida, y tú tú estás aquí en el culto, y quiero decirte que para esta hora es llegar, llegar es para un momento preciso, no porque Dios viene sino porque Dios hace rato que te va a esperar todo, y quiero hablar un poquito de esto, del libro de Esther, el libro de Esther es el único libro de la Biblia que no menciona la palabra a Dios, el libro de Esther, según algunos historiadores se dice que se ubica la palabra a Dios, por la razón de que como ellos eran judíos, y estaban en tierras extranjeras, omitieron el nombre para cuidar a estos extranjeros, encontramos en la Biblia, en el libro de Esther, el libro de Esther, en el primer capítulo donde dice que cuando fue presentado a suelo, el cuerpo dejaba sobre 120 provincias desde Egiptoía hasta la India, dice que cuando fue presentado hizo un banquete de 180 días, luego de esos 180 días de banquete de fiesta que no es fácil, hay que perder dinero, hay que invitar a mucha gente, mucha comida, luego dice que hizo 100 días más, para mostrarle a los príncipes, mostrarle a sus colpesanos, a su gente de confianza, a la gente, a sus consejeros, mostrarle su gloria, la riqueza de allí, de Azusa, y dice la Biblia que entre estas fiestas, que él estaba muy alegre, él estaba muy contento, llamó, mandó a buscar a la reina Basti, la reina Basti se quita ahí en la presencia del rey, él no era una ofensa para los príncipes de aquella época, él no era una ofensa para un rey, él no podía contarle la muerte a la reina Basti, el caso es que cuando Basti manda a él el mensaje diciendo, el que no va, ella no quiere, y delante de la presencia del rey, dice que el rey se nombró, el rey impusió a sus consejeros, pidió consejos, y dice que a sus consejeros le dijeron, mira, el que iba a hacer una ley, una carta, que la reina Basti no vuelva más a la presencia del rey, que se ha sacado en el palacio, que no vuelva jamás, y dice la Biblia que compareció bien al rey, y dice la Biblia que, que se tuviera otra, otra ley, en donde buscaran jóvenes consejeros, donde se hicieran con un certamen de belleza para recoger a una nueva reina, dice la Biblia que allí se encontraba, en Jesús a uno de los transportados, en este lado allí que se encontraba maldoquero, el cual había criado a una joven llamada Adasa, Adasa era una joven huétrona, sus padres murieron cuando ella estaba pequeña, dice la Biblia que era su primo la toma, como su hija, la educa conforme a las costumbres hebreas, conforme a las leyes hebreas, conforme a las escrituras frías, a que estaban sentieras sentieras, pero la educó, digna la educa para representarla en cualquier momento, a que esteja de la Adasa, que significa desconocida, la unidad, dice que, maldoquero, para tirar el nombre de ella, le puso esteja, que significa luz que rica en medio de la tierra, le puso el nombre esteja, y esteja que era nuestra, nadie la conocía, nadie sabía de ella, pero el Dios a que le sirve, si sabía de ella, el Dios donde ella estaba, si estaba dirigida entre ella, y me gustan las sorpresas que se van a llorar en los próximos minutos, donde dice la Biblia, que también había aquí un general llamado Amán, un tipo de la Antiquilitud, un hijo del diablo, dice que cuando Amán fue puesto como príncipe, como uno de los segundos, allí en Azusa, uno de los generales más cercanos al rey, dice la Biblia, que maldoquero, se sentaba a la puerta del rey, era como el que encuidaba la puerta, y dice que cada vez que el general Amán pasaba por ahí, todo el mundo se le inclinaba, todo el mundo le hacía reverencia, pero dice que maldoquero ni se inclinaba, ni le hacía reverencia, y dice que sus amigos le dijeron, mira, esto te va a notar problemas, tú sabes que él puede morir, te puede botar la cabeza, es un general, ese tipo, en donde él pasa, es que se le reverencia, si no manda a matar a cualquiera, y dice que maldoquero, que maldoquero, que maldoquero, ustedes saben que yo soy, yo no me inclino ante los hombres, porque él entendía que la palabra de Dios dice, a tu Dios valorará, y a él sólo se aclarará, no inclinará, y tú que se acercó, se manda al Dios del Cielo, él conocía bien la Seguridad, él conocía bien su final, él conocía bien de a donde salió, salió, y dice que, que el general amante se inclinó, cuando el general se inclinó, le dice que no toma que como poner simplemente la mano sobre maldoquero, sino que quiere ahora poner la mano sobre todo el judío, y dice la verdad que cuando llegó a su casa, le pidió un consejo a su mujer ser, y le dice, mire allí, yo voy al palacio muy contento, pero desde que paso por ahí, donde esté ese judío, maldoquero, la sangre que hierve, no lo mando, no lo paso, y dice que, que su mujer de León, le dice, mira, prepara una horca de cincuenta todos, y va para que lo ordenes esa horca, aleluya, cincuenta todos es el tamaño, que es la medida de un edificio de cinco plantas, eso era para ahorcar a maldoquero, fíjense la estrategia que el diablo está causando con este hombre, a ahorcar al hombre de Dios que estaba aquí, pero dice la Biblia también, que una vez, todos esos, de los del grupo del rey, que iban a intentar contra la vida del rey, dice que maldoquero lo escuchó, llegó la noticia, y como era lo que vamos a acercarnos, dice que mandó la noticia con uno de sus, con uno de sus perrucos, y le dijeron a la noticia, encontraron que era el de matar, va a matar a aquellos del grupo, y dice que se escribió en el libro de las memorias, y se pasó ahí, se olvidó, aleluya, yo creo que Dios permita que se olviden de nosotros, todos dicen esto, veo que se escribió, se olvidó, nadie sabía que maldoquero había hecho este ángel misericordia con el rey, así es que si tu estas hablando por algo, y Dios no tengo que estar tanto tranquilo, si tu perdiste caro, y se olvidaron de ti, y en el momento preciso, en el momento de Dios es la hora de ti, quizás la Biblia, dejaba tu correa suero y le dijo, mira, aquí hay un pueblo que no te respeta a ti, aquí hay un pueblo que no respeta a tu pueblo, no tiene nuestra costumbre, esa gente aquí no hace nada, esa gente para ti no vale nada, manda a matar a esa gente, sal de esa gente, desaparece lo de la tierra, no están haciendo nada aquí, y dice que el rey sin saber lo que estaba pasando, mandó a escribir una ley, que en el día 13, que venía a dar toda esa gente que viene siendo el 3 de mayo, toda esa gente, todos los niños fueran interminados, fueran destruidos, que todos fueran destruidos, terminados de la tierra, dice la Biblia que cuando esta historia, cuando esta ley, cuando este menino caigó, en la mano de Matoqueo, que leyó la carta, donde decían que iban a matar a matar a todos los niños, aleluya, dice que llegó la noticia, allá fue el invierno, empezó a coger por todas las plazas llorando, pero antes de, aleluya, dice que la reina, que usted, antes de ser reina, hay dos gracias, dice delante, que hay uno de los grupos del rey igual, de encarar a las mujeres, y dice que cuando, cuando pasó el sentado, y que le entregaron, a la casa real, donde estaba la conseja, esta muchacha de la gracia, quizás ella no era muy bonita, pero recordaba la gracia de Dios, quizás la mujer es más bonita que ella, más mecanica que ella, vamos a ver, la mujer es más hermosa que tenía, pero ella era porque tenía la gracia en ese tiempo, y dice la Biblia, que cuando, llegó el tiempo, porque tenía que preparar las manos, y dice, seis veces con la frente del perro, o el perfume, y seis veces con ropa, vestimenta, la mejor ropa del palazzo, para cuando llegara el día de presentarse, que se presentaban una vez al rey, delante del rey, y si el rey, allá va a grasa, ante esa muchacha, cualquiera que fuera, la tomaba como su esposa, y la tomaba como su reina, y dice la Biblia, que cuando llegó el tiempo de ver, que ella no prefirió ponerse los vestidos que le dieron, ella no prefirió ponerse los vestidos de lujo, con una de marca sana, marca oca de las leyes, para ganar y buchi, ella no prefirió nada de eso, ella se puso sencilla, quizás se puso una zapatilla, quizás se puso un vestidito normal, bonito, aleluya, porque para andar delante de la presencia de Dios, no se necesita muchas cosas, para andar delante de la presencia de Dios, para andar delante de la presencia de Dios, se necesita muchas cosas, para andar delante de la presencia de Dios, se necesita un corazón con gritos y manos, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dile Cristo! Dice que cuando, quizás, pasaron delante de la presencia de Dios, hay muchas mujeres, bonitas, altas, sucias, con el pelo, como usted lo quiera, pero, la del propósito, no viene el asunto, ¡Aleluya! ¡Aleluya! La que no viene asesalada, todavía no tiene que ir a morir, ¡Gloria! Por eso que hay mucha gente desesperándose, y muriéndose en el camino, porque quieren adelantarse del propósito, ¡Gloria! quieren adelantarse del interno, no quieren un interno antes del tiempo, quieren un interno antes del tiempo, quieren cosechar antes del tiempo, quieren cosechar antes del sembrar, ¡No! ¡Aleluya! 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 Quizás alguna vez miraban a Eterne, a esta, y la gente tiene que pagarla, yo soy más bonita de tú, quizás le decían, yo soy el más que más oro aquí, yo soy la que más oro aquí, yo soy la que más elige aquí, quizás le decían, mira aquí, el que siempre, me toma la mejor oportunidad, aquí soy todo, porque yo soy el de ese lecho, ¡Aleluya! Quizás, a algunas mujeres les gritaban, como dice la vida, pero eso lo digo yo, porque ahí había un sentado, miren, que era que se estaba jodiendo, con el reinaje, no era, no era cualquiera, que llegaba a ser reina, porque para ser reina, se necesitaba venir de un reinaje real, y eterno, eterno, eterno tenía esas cualidades de reina, no tenía las cualidades de princesa, porque no venían de una familia de princesa, no venían de una familia fina, no venían de una familia dinerada, venían de una familia dinerada, venían de una familia dinerada, y yo sé que tiene mucho quizás, que nadie lo conoce, que quizás hay gente, aleluya, que está olvidado por allá, que piensa que ya, su vida no tiene sentido, es que quizás piensa que, es para que yo nací, quizás piensa que Dios no le obvia, que Dios se olvidó de ellos, que Dios no tiene nada con ellos, tranquila, que tú no sabes lo que yo naciendo, dice que cuando llegó el truco de ella, que el rey ve a esta muchacha, que ellos no busquen más allá, todas ellas pasaban a la riqueza, con una maldita, a la desconocida de tu reina, por eso un pariente hace aquí, introduciendo a la piel del capítulo 16, 17, del primero de santos, el que nadie conocía, el muchachito, limpiando ovejas, cuidando ovejas, bebiendo con las fieras en el campo, para proteger las ovejas, mientras que los hermanos, los príncipes, la gente, los fortachones, los que estaban preparados en tierra, que estaban allí comiendo, muy bueno, estaba allí sentado, y Dios dijo a Samuel, Samuel, metí a la casa de Isaías de Belén, porque allí hay un muchachito, hay un muchachito de mujer, cuando llega a Samuel, a la casa de Isaías, que ve, todos estos hijos grandes, fuertes, bonitos, rubios, los de árbol, cuando fue, que te tiró, que una vez, cuando entró le diga, dijo, espérate, que este es, yo le dije, pero, aguantate ahí, que ese tome, aguantale, porque tu estas bien, un hombre grande, tu estas bien, un hombre fuerte, tu estas bien, quizás con un perdón y letrado, quizás con una buena profesión, quizás con una buena educación, pero tienes un corazón lleno de los cuantos, lleno de odios, lleno de la gracia, lleno de la cristina, no califica, un hijo mayor, va su mans boule, va suayı lactaba, sur Sandro y vaya mirando, no mire, lo que estas viendo delante de tí, porque si mire la apariencia, cualquiera de cada. Su Minters boy. Si mire las margen, si mire los productores que son, vas a voltar a gastar, yo no mivo, lo que mide el hombre, yo miro en el que hay más allá, yo mivo la humildad, la sencillez, la macetumbre, yo mido el corazón que hay, sobre el corazón de un niño valiente que no se le importa perder por la sociedad eso es característica de algo que no se le importa perder por la iglesia que la va a poder perder por la iglesia y que la sedentos de los apajados como aquí es ahí no hay otro por ahí porque ya pasaron los siete esos son todos quizás ahí vamos a ponerle una paráfase quizás Isaías Dios hizo todo eso porque tenía un muchacho aquí atendiendo pero espérate ese muchacho lo califica le van a decir que no hay más quizás puede seguir sintiendo seguro Isaías seguro que no hay más y cuando se cansó espérate hay uno aquí atrás atendiendo a su bebé nunca no tenía conmigo a los muchachitos eso es el fiel y comiente muchachos matando osos matando locos matando fieles con las ovejas así hay muchos que quieren ministerio quieren brillar pero no no pagan el precio hace mucho que no no tienen las primales para ser rey no tienen la característica para ser rey no reúnen los requisitos para ser rey y los vemos donde estaban los requisitos en el capítulo 17 donde mandó a golear eso reunía las condiciones lo que puso a Dios en primer lugar mientras que de los hermanos no se menciona nada cuando David llegó lo que le dijeron mira a él es de la madre que le trae que dijo mira a ver lo que está pasando en la batalla a él ahí se veía que no calificaba así mi visto como David quizás no calificaba a Esther tampoco calificaba quizás no califique para el llamado quizás no califique para el compromiso para la responsabilidad para el liderazgo pero Dios Dios está mirando ¿qué pasa aquí? cuando nadie está mirando es posible que hay alguno que esté ahí de los terroristas quizás en su casa está el doctor y el credor hablando quizás amanece morando quizás no son la gente que toman muchas oportunidades pero la que llega a la iglesia es el cielo santo quizás a ellos nadie lo ve como cuando escuchan oportunidades de muchos puestos pero cuando caminen los temores tienen que retroceder y no parece que nadie la pone en cuenta pero hace claro que el cielo no ve en cuenta así que si nadie te tome en cuenta tranquilo quiero que hay sentado que el rey de gloria sí te da en cuenta el dios del cielo hace rato que te está mirando para ponerte en el lugar donde tú le estás así está cuando fue coronada como reina que llegó la noticia a este de todo lo que estaba pasando que iba a matar a todos los hijos que este le mandó la noticia con uno de los segundos y ya le dijo mira apenas acabo de salud aquí hay una ley que nadie puede entrar a la presencia del rey sin ser llamado y en estos 30 días yo recito el llamado pero vamos a hacer algo tú vas a orar tú vas a orar que se tiren el juicio que se tiren el desilicio que no coman durante 3 días y yo es mi consella vamos a comer vamos a dar una patria por 3 días nadie te va a comer ni va a comer nada yo mi consella toca ganar a los animales y a los 3 días yo voy a entrar al palacio a los 3 días yo voy a entrar a la presencia del rey y la palabra que me toca es que ella dice y si perezco que perezca y una palabra que me gusta que le dice maldóquen mira tú sabes que a ti nadie te conocía tú sabes que tú no eres muy bonita tú sabes que tú no eres muy bonita no tienes características para ser rena pero yo te duqué para quizás yo tú sabes que si tú callas absolutamente en este tiempo tú y la casa de tu padre van a perecer como cualquier otro pero te voy a decir esto respiro y liberación tendrás que en una otra parte él sabe que va a tener la respuesta porque él sabe que Dios viene ese día y todas las patrallas que Dios le ha quedado al mundo de Israel y aquí no te viene la palabra contundente y quién sabe si para él de momento es que no te va a dar a salir y quién sabe si esta oportunidad ya dio en el pasado sabía lo que se iba a cumplir en el futuro y predigió que una judía que se casara con una ley pueda un gran de unido de la muerte quién sabe si para esta hoja fue el periodo que el que fue estar aquí quien sabe si para esta hoja que usted viene en medio de tal hay pandemia quién sabe si para esta hoja que Dios te ha permitido estar aquí en la iglesia para que clame para que ores para que intercena para que haga algo y quién sabe si en la familia no te muestra que a veces viene saliendo cogiendo problemas con tu esposo problemas con tu esposa problemas con tu hijo quiere dejarlo todo y Dios te permitió para que tú clames para que ores para que intercena para que ores que te ha permitido y el que está quién sabe si en el trabajo es que te dan haciendo la vida imposible que tú quieras renunciar que tiene Dios que ha permitido estar ahí para que te ganes los otros para que ellos vean que tú eres igual que ellos para que ellos vean que tú eres diferente que tú por la gloria de Dios quién sabe si en el lugar donde tú vives quizás te quiera en un lado que un vecino te hace la guerra todos los días pero Dios te ha permitido ir para que no te estuvo en tu carro diferente que la de Hijo yo te ha permitido ir ahí para que te lo dales a Hijo para que clave por Hijo para que clave por la pesadita que te tire el agua y te ha dado para que no digas la fuerza quién sabe si para esta hoy no es llegado quién sabe si para esta ahora Dios te ha permitido venir aquí para que entiendan que debes levantarse para que entiendan que debes seguir caminando que el largo camino te resta como le dijo el ángel a Elías porque el largo camino te resta no es el tiempo de caer no es el tiempo de morirse la besaña se acerca dice levántate repartese no creas que te quiera porque no la pierde porque no la pierde sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti se la rica su bella y saliste con el chavo y se repiente la cortina de tu habitación agarra que fuera repuesta tu descanza porque te enteras la mentira hasta la venta y con la tendencia poseerá la flor el tiempo de tendencia el tiempo de la paz no es tiempo de estar contada no es tiempo de estar contada el tiempo de ver la gloria de Dios no es tiempo de estar contada no es tiempo de estar contada por qué no es tiempo por qué no es tiempo aleluya por qué no es tiempo dice la biblia en el santo 34 clama lo justo y Jehová los oye y lo libra de toda su salud el temor reclamó y lo libró y lo libró de todos sus temores los que negaron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron ameduzados hace rato que ya Dios estaba oyendo el granón de su pueblo que estaba a punto de morir los iban a matar los estaban amenazando cuando a Dios les debe importar si te están amenazando quien te está llamando para hacerte la pena imposible a tu Dios para el duro solamente debe trapar los que confían en Dios son como el monte de su mamá que no se mueve sino que permanece para siempre aleluya nada no es como tal como nada no es como tal como nada así se ha quedado en la puerta de ti que me descuede de todos tus caminos gloria a Dios el ángel del ángel del ángel para el pueblo que el médico lo defiende yo no peleará por ti dice el salmo el salmo 47 está quieto y conoce que Dios se vio seré salgada entre las naciones en el que sigo seré la tierra en los malos ejércitos están con nosotros con nuestro refugio es el Dios de Japón pedirme las obras de Jehová que a todos son abiertos de la tierra que a todos se salgan a la tierra para la comida de la tierra que quiere el ángel contra la lanza y quema los cabos del fuego está quieto Dios te dice estás quieto y conoce que nos ayudó amén no sé por qué quieres salir con esto vive Cristo aquel Dios que tú le hiciste como le digo a toda la gente que viene con un miedo y asustado con el papá de mi tiempo he viajado fuera del país tres veces estaba en un montón de gente me he hecho la fe un cintumero de veces porque Dios se encarga de proteger lo que anda y Dios ponte a su palabra así que no dejen tan miedo a la situación y no lo digan Dios porque lo que está pasando glorificado cuando te da presigir viene apenturado suelto como por mi causa o que ustedes nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo gozados y alegrados porque cuando garantones grandes nos hicieron porque siempre se pierdan a los profetas que fueron antes de nosotros están hablando de que dale gloria a Dios te están persiguiendo dale gloria a Dios te están haciendo la vida difícil dale gloria a Dios te están amenazando para matarte dale gloria a Dios te están haciendo la vida dale gloria a Dios porque no ha salido por ti caerán a Dios y 10 mil a la tierra más amigos van a llegar y el salto de 21 aquí no van a llegar pregúntale a Dios pregúntale a la en el primero de esa fecha primero de esa fecha 21 y 22 lo estaban persiguiendo estaban hablando mal de él ¿qué hizo? se hizo el loco aleluya haga ser loco haga ser la loca están hablando de usted no, está nada me casando haga ser la loca haga ser loco dice que chorreaba la saliva pintaba la puerta de la casa y dice que el rey aquí dijo ¿acaso le falta algo en la ciudad porque le hubieran a la guerra de la paliza? ¿están haciendo la guerra? haga como así le toca a la República Dominicana que le pone el topado aquí para que no haya ningún lado de la guerra mi casa la gente juegue con los ojos en Jesucristo dice el rey juegue con los ojos en Jesucristo el autor y con su valor de la fe no ponga su vida en la gente no ponga su vida en la situación no ponga su vida en Dios amén que él entendió ese principio malto que él entendió ese principio y se arrancaron la hora ¿qué es que está haciendo en medio de la situación que dice? ¿está bien con él? ¿está chacando mucho? Mateo se dice que no va a la hora el mismo palabra de práctica de tu habitación cierra la puerta de la puerta de tu mano y tu padre que te va a ser de la puerta de la puerta pero y ahora y ahora hable menos no de más si que le ve y ahora se le ve y ahora va a ir la presencia de Dios que fue lo que hizo la iglesia en Hechos 12 a Pedro que iban a matar el otro día vamos a hablar por Pedro amén vive Cristo eso lo que quiere hacer en tiempo difícil eso lo que quiere hacer en tiempo difícil en tiempo de angustia en tiempo de agonía es que la mano porque el respiro y la inmediación de entrar en una otra parte nosotros sabemos de quien es de Dios en vez antes de donde venía la respuesta era de Dios cuando Dios sabía cuando no te podía abrir la respuesta era de Dios y dijo para esa puerta para ese momento el de tu taipaje para que se la producen pasaron a un día entró en la presencia del rey el rey ha ido gracia en ella y le entendió a su ser morador la ley decía que entraba sin permiso a los patados Cristo rompió esa ley cuando murió en la cruz donde el sacerdote según Hebreo dice que podía entrar una vez al año a un al santísimo y si entraba malo el pecado o cual cuerpo o sea podía morir a ir a él tenía que amarrarlo por una zona y campanitas en la falda para que se la estuviera caminando para que la gente supiera que estaba vivo una sola vez al año podía entrar ahora no ahora cuando Cristo muere dice que el pelo del todo del templo se rompe ahora todos podemos tenemos acceso libremente a la presencia de Dios y el rey no te va a matar no te esperas lo que tú le haces no te esperas me escuchaste eso es la presencia eso es lo más antiguo eso representa ese impacto igual fue que mi todo sin ser llamada y él le dijo rey usted que lo quiere pídeme lo que tú me quieras hasta la mitad de mi reino le voy a dar y él le dijo yo no quiero muchas cosas si fuera alguien de este tiempo quizás yo quiero una noción en el campo en el peantina en el peantina en el peantina yo quiero no, ella no pidió nada de eso 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 no pidió la mejor zapatilla el mejor vestido no pidió el mejor reloj la mejor cartela el mejor perfume no pidió nada de eso ella dijo no yo nada más quiero una cosa que tú y Amán vengan a un barco y se le llamaron el que se creía la última Coca-Cola del desierto el que se creía que si el hombre del carro no se daba vuelo el que se creía que era el que tenía que salir en el afiche el que se creía que era el que había que llamaron que era el que hacerle el saludo que creía que era el que tiene más vida de la iglesia vive Cristo dice que invitaron a la banquete fueron a la banquete y le dicen a la gente pídeme lo que tú quieras ya comimos ahora dime que tú vengas con Amán a otro banquete que le voy a preparar dice que que Amán llegó a su casa muy contento oh mira la reina está invito a un banquete aquí en príncipe oye no había otro yo soy un hombre muy distinguido que invito a la reina a la banquete no sabiendo que te estaban invitando a tu propia a la propia mujer aleluya pasó el libro dice que el rey se acostó el rey esa noche no dormió dice que mandó a buscar el libro de la memoria y cuando estaba viviendo y ve que Mandoquero había dado el aviso de que al rey no querían matar y cuando investigaron era así y él dice le dijo a los ¿qué hicieron con con el ciego Mandoquero que se siente ahí la puerta mira aquí dice que que el fue que me lloró de la muerte cuando escuchó que me querían matar y se han comprado nada se han comprado no hay nada ok dice que colpeó y se agotó al otro día cuando llega la panquete le dice a Panamá venga acá tú eres aquí el tipo que mandó tú eres aquí el que siempre está adelante tú eres aquí como mi mano derecha tú eres aquí el que todo el mundo se incline el que todo el mundo quiere comprarte pero vamos a hacer algo ¿qué se hará aquel ciego cuya honra de ser rey dice que a Pan pensó dentro de ser oh y aquí en el rey vendrá un gran maquio se subió el que se subió demasiado ten cuidado si alguien se está subiendo barra del rey no y él dice la vida ninguno tenga mayor alto concepto de sí que perder el aguas si exacto no que se ve que que cruzaba porque viene la obra hace que espera tu turno hay muchos que se le digan a que quede el turno como cuando están con comida o algo o el dinero o una cosa de eso del arco que siempre aparece alguien detra que quiere tomar el turno el turno dice que Amán dijo aquí en el rey que responde aquí es que habla conmigo dice que se le ponga la corona del rey que se le ponga el anillo del rey que también quiere tener la autoridad que se le ponga el pacto del rey o también quiere que la gente te vea como rey aquí y que se le ponga el trabajo del rey o también quiere mi transporte y que se le dé una puerta por toda la plaza boceando no dice no boceando así se hará con el cielo y a otra de ser rey eso lo dijo quien Amán el que se creía la última luna colada el que se creía todo al papá aleluya espérate 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 está demasiado de ser peado venga chamuano que aquí viene tu turno no te se puede oh aquí tendré que trajo un rato amigo me dice mira amán que el enemigo de los justicos que quería matar a los hijos el que quería matar a los hijos que le preparó una droga para buscar a los hijos dijeros mira actúe el mismo actúe el mismo no omita nada quiere este callejón todo que tú dijiste pero mire no omigas nada arro ¿tú sabes por qué? no espera espera tomate un poquito de agua come primero porque no te puede ser bien pero tu humbito una llorada reposa podercito otra reposa antes de que no te diga aquí después que pasó todo ese seno después que le dijo todo eso ahora vete habla con tu enemigo habla con el hombre de Dios con la mujer de Dios habla con el que tú dijiste que iba a matar el cual manda ya hacer una olla que se cuenta todo vete algo todo sigue un mandoteo que se sienta en la puerta tremendo dolor de cabeza cuando le dijeron que era mal así es que si tú ves que pasa algo solamente hoy dale gloria a Dios porque te lo estás actuando a favor tuyo Dios te está escuchando tus oraciones Dios nos dejará a sus hijos de vergüenza Dios nos dejará a sus hijos contrados ven vete vete pero rápido no te pares no te toman y hazlo con el centro para toque rojo yo me imagino la cara de vergüenza que tenía más dando un paseo a su enemigo así hace el abuelo ser enemigo dar un paseo aleluya así que si usted le dijo tú un día vas a pedir comida a la azar oye si el que está haciendo la que un día me pide pero estaba para ir a tu casa para que tú ores por él porque Dios está repulsando cuando Ananía Dios lo manda a orar por Pablo ¿por quién? por Pablo el que estaba pillando cántaro salía a matar a los cristianos por eso lo mandó un chico a él para que me mante a mí también no no tranquilo vente ahora con él que yo le voy a hacer saber cuán es sufrir por la causa de Dios yo le voy a hacer saber a él todo que le está marcando haciendo el cuerpo de mis hijos que no va a tener que acordar la fe que podamos ver así que si Dios te manda ahora por mil pijasos eso ¿por qué? aparece en la casa que te ponga la cara con un machete y diga el Señor me lo toco a un niño dígase de la cara santo es el Señor dice que cuando Amán llega a su casa temoroso asustado vamos a ponerle un chimpán que se hace el primero cuando se diga del sur no tan grande que se creó le dice la mujer mira si de la descendencia de los judíos es ese del consiguiente que delante de él cae y no de él va a dar aleluya no es la religión alzando volvió al otro barquete ahora el rey le dice otra vez viste que ya hemos comido dos peces y tú no me has hecho cargar el pie mira hay uno aquí que está tentando contra la vida del encuentro con quien contra la vida del encuentro y quien es mira el que está sentado Amán mira el que no ha puesto aquí demasiado grande ese cuando el reino y lo salió para pato quizás se hace por su golpe probado lo que sea y vaya sorpresa se le tira más que las piernas del pecho dice que el pecho era como un hueso que se le muere que preparaba en la sala y ahí estaba allá y dice que Amán se le tiró las piernas a pedirle que se le corte y vaya sorpresa que se le retó ahí mismo acaso quiere que la que ruega tiene el palacio no acaso sea justo de una maña órdenlo en la misma órdenlo que mando a prepararse la mantepeco vaya órdenlo a la heredadil a la heredadil a la heredadil vive Cristo y ahora no puede salir para cálpeco vaya sorpresa ahora se creen una ley diferente como la ley no se podía educar ahora que quieren que a todos los dios que se les vienan que se quieren llevar o que se hagan y salen a pelear lo lindo es que ahogaron al mismo amante en su propia oca y había emocionado le llevaron la familia con todo y algo que más me guste que todos los diamanas quien se lo dieron todas las riquezas las casas quien se lo dieron y el cuento de amana quien se lo dieron así que date tranquila que el cuento llegue date tranquila date tranquila que el momento va a llegar llegó el momento de defenderse ¿cuánto mataron en el primer día? 75 mil llega el segundo día mataron 575 mil 500 de sus enemigos y Dios le dio una gran victoria al pueblo que era todo hacia el tiempo Dios le dio una gran victoria a los Dios ¿por qué? porque Dios pelea por sus hijos Dios quien pelea contra batallas Dios es quien pelea por ti cuando tú entiendes que no se donde vas a vivir Dios cuando tú entiendes el que pelea por ti se llama Dios de los ejércitos el poderoso en batalla cuando entendemos que nuestra convicción en nuestra fortaleza viene de Dios cuando entendemos que todo lo que pasa en nuestra vida va a lograr para Dios romano dice sabemos que a lo que ha para Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a lo que conforme a su propósito sobre la mano todo lo que te está pasando obrará para Dios la crisis que hoy en día te ha robado obrará para Dios la enfermedad el problema la persecución que están hablando de Dios eso va a obrar para Dios santo es el señor porque eso es lo que hace que nos ayuda a crecer eso es lo que hace que nuestra fecea más fortalecida es verdad que me están mirando es verdad que me están acusando pero también me están en un método donde yo oro más santo es el señor con el respiento que mi socorro dice la Biblia va a salir mis ojos a los montes de donde tendrá mi socorro mi socorro mi socorro que dice los cielos y la fiesta aleluya no habrá tu pieza en el baradero ni se dormirá el que te guarda que lo voy a no ser dormirá que lo va a tener que cuidar que lo va a tener que cuidar porque está en el lugar con tu vida mi socorro no se duerme proteiéndote y dando tu paso aleluya si a más de un año y pico de pandemia cuéntate que está activa el comienzo te está guardando entiende eso alabanza Dios te guardará desde todo Él guardará tu salida y tu tránsito desde ahora y para siempre aleluya Él está velando por ti que tú tienes que hacer creer confiar esperar el momento por Dios salve y somos levantados Padre está en el Señor Dios salida cuando está entre la espada y la pared nuestra salida es Dios tu salida se llama Dios tu socorro se llama Dios tu respiro y liberación vendrá de Dios para esta hora tú llevaste para que entiendas que tu socorro quiere Dios Aleluya porque quieres soltar la cueca porque quieres dejarlo todo la gloria de ti Aleluya de Dios te está naciendo la guerra Aleluya de Dios decimos dominicanos te quieren serruchar el pago dejar que te no se muñe te cierran la puerta de un día que nació se levantaron contra ti es porque Dios está pereciendo es porque la gloria de Dios ha causado su vida y por eso se me alegra tú puedes entender eso Aleluya tú puedes entender que si estás aquí es porque tienes un propósito de la verdad de Dios tú puedes entender que si hoy estás del pie es porque Dios te ama que si no te moriste cuando él fue en el ángel tocó cuando el accidente te tocó es porque Dios quiere un rodar y hasta que no se tumba tú no te puedes ir de esta tierra tienes que llegar al palacio tienes que llegar al reinado tienes que ver el propósito de Dios cumplido en tu vida tú puedes orar a Dios contigo y santo es el Señor puedes llevar tu voz al cielo puede estar con Dios un momento ahí puede presentarle tu causa a Dios cuando no entiendas el valor que tiene en el valor de Dios entonces empezarán a pelear porque te apenas porque llegas y te trancan a llevar en el valor de Dios dale gloria dale gloria porque peleará por ti pero pero va a preparar con vosotros y vos estareis tranquilos en el caso de los servicios te estamos persiguiendo pero no tiene que ver en el valor de Dios preparado para abrir el camino ya no tiene tu barco donde tú vas a pasar no importa no importa que te metan en el foco de los leones los leones y los leones que hacen tensas no importa que te metan en el alto de fuego no más se me queda contigo el alto de fuego no importa que te hayan echado a la cárcel hijo va a matar a suave para sacarse de la cárcel tú puede adorar a Dios en el cariño puede adorar a Dios un poquito más y él es mi madre y mi madre me ama mientras canta ahora yo sé que yo soy su hija y yo pienso un cambio va a cumplir si ha llegado a este tiempo abre su pie en su boca porque Dios se va a glorificar solo sé que yo soy su hija y él es mi madre y mi madre me ama en el cambio en el cambio en el cambio que yo soy su hija en el cambio de Dios y él es en el cambio en el cambio que yo soy mi madre de Dios que yo soy Raúa Quien te viene Para eliminar Para eliminar Al cours de la vida Para eliminar Para eliminar y 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